Este domingo se define el Máster de Londres que reúne a los 8 mejores jugadores del circuito de tenis, el cual se divide en dos grupos de cuatro y juegan todos contra todos. A partir de ahí, los dos jugadores con los mejores registros en cada grupo avanzan a las semifinales con la reunión de los ganadores en la final para determinar el campeón. Los ganadores se otorgan hasta 1.500 puntos para el ranking. ¿Podrá Novak Djokovic recuperar el primer puesto que le arrebató hace una semana a Andy Murray? Lo veremos después del Máster. En el fútbol internacional, lo más destacado en la Premier League, se verá el sábado a las 7.30 de la mañana hora de Colombia, cuando el Manchester United reciba al Arsenal. En la liga española se viene el gran duelo madrileño donde el Atlético de Madrid estará recibiendo al Real Madrid de James y compañía. A las 2.45 de la tarde, el Barcelona estará haciendo lo propio el mismo sábado, 10 y 15, recibiendo la visita del Málaga. Y despedimos esta agenda deportiva con esta maravillosa frase de Mohamed Ali. Entrena mientras ellos duermen. Estudia mientras ellos se divierten. Persiste mientras ellos descansen.